You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos a Trencon de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que con los sets elementales, ya sabéis que estamos haciendo sets mono elementales de más de 1500 del elemento Y en esta ocasión le toca ni más ni menos que a lo que sería el set de inteligencia Hemos visto ya el de agilidad, el de suerte, hoy va el de inteligencia y ojo, ya sé que me voy a flipar con lo que os voy a mostrar Pero un poquito más tarde os mostraré cuál es el set que llevo en el servidor normal para que veáis algo más asequible, vale Hay que decir que Temporis no es tan exclusivo tener objetos legendarios, por lo tanto podemos tener un muy buen set en este servidor Cosa que en el servidor normal pues algunas cosas no son tan asequibles, pero bueno, no obstante vamos a verlo, vale Empecemos por el principio, ¿qué lleva esta Chelosaurosona? Mira que Chelosaurosona que llevamos aquí, madre mía, que bonito es este Chelos, vale En fin, ¿qué lleva? Lleva un set que es para media distancia aproximadamente, ya os lo digo, vale Aunque se puede cambiar, simplemente hay que cambiar hechizos y cambiarle lo que sería pues uno de los trofeos por el drawcard, vale Empecemos por ver el inventario, aquí ya veis que hay dos cosas que son un poco exclusivas, que son estas dos de aquí, vale De momento las ignoraremos y luego mostramos un poquito de que va esto, vale Vamos a centrar esto un poquito también Y bueno, ¿qué es lo que hay? Para empezar hay el Yel Momoplato, vale Y el Momoplato es un sombrero que está súper bien, vale, para inteligencia, básicamente da hasta 80 de inteligencia Te da un punto de acción y uno de alcance, que el alcance ya sabéis que también es bastante necesario Por lo tanto, Yel Momoplato es un sombrero muy, muy recomendable, vale Siguiente, capa de Diondino, vale, Diondino también es una buena capa, la cual da 2 de alcance, un punto de acción también Y 80 de inteligencia, por lo tanto ya tenemos dos objetos que más o menos nos sirven mucho, mucho, mucho Así que estos dos están geniales, vale Vamos con las botas, estas son algunas botas que pasan medio desapercibidas, pero creo que son muy buenas Son las botas innombrables, las cuales dan hasta 100 de inteligencia, vale, y obviamente da su punto de movimiento Así que no podemos negar que ese punto de movimiento lo vamos a utilizar, vale, por lo tanto tenemos ahí las innombrables Siguiente, tenemos de amuleto Amuleto tenemos el amuleto de martillelo, vale, es para híbrido, por lo tanto te sirve tanto para inteligencia como para agilidad Pero ojo, esto da hasta 80 de inteligencia, por lo tanto es un amuleto que está bastante bien Además me mola mucho eso, de que este amuleto sea híbrido porque lo puedes combinar con rosettes Y eso siempre mola, vale Siguiente, lo que sería el anillo rorífico, vale, el anillo rorífico pues es un muy buen anillo También da hasta 80 de inteligencia y bueno, a pesar de que hayan otros anillos que sean más o menos iguales Pues este me gusta mucho, vale, este me mola mucho, así que aquí es el anillo que tengo equipado Siguiente, vamos con lo que sería el exo APM, en este caso tenemos exo de PM, exo de PA Ya sabéis que los PA son con escudos, entonces los PMs en este caso lo tenemos con la anatomía, vale La anatomía, buen anillo, da hasta 75 de inteligencia y bastante vitalidad aparte de ese alcance Por lo tanto es un muy buen anillo cuando quieres combinarlo Y bastante low cost también, por qué no decirlo, vale, esto es un anillo low cost y muy interesante A la hora de equiparte en inteligencia, vale Siguiente, como hemos visto tenemos el escudo de Stalarmis Como ha llegado a punto de acción, ya os dije que bueno, los escudos son algo que si tenéis los 3 escudos principales Pues bueno, con eso ya tendréis siempre ese punto de acción equipado como extra, ¿no? Así que el resto pues sería el PM, si os falta, si os falta, vale En fin, tenemos lo que sería escudos Stalarmis, como siempre este es para distancia Así que estamos media distancia, intentaremos no ponernos cuerpo a cuerpo Pero bueno, en algún momento puede estar cuerpo a cuerpo No obstante, no está dedicado este set al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a ver los objetos especiales Y es que en cuestión de cinturones creo que este es el mejor cinturón que podemos encontrar de inteligencia, ¿vale? Es la audacia de Dodge Y bueno, es un objeto legendario Por lo tanto, es complicadete, ¿vale? De conseguir, pero bueno, es de los mejores cinturones que hay de inteligencia Además tiene una pasiva bastante interesante Por lo tanto, no le vamos a decir que no a este temporio Pues esto está bien, si puedes hacerte con esto, mejor que mejor Y para acabar, pues bueno, tenemos el hacha de guerra, ¿vale? El hacha de guerra también es muy muy interesante Ya no solo por el pasivo, porque el pasivo está súper genial Sino que también por la inteligencia que nos entrega Que nos entrega hasta 120 de inteligencia Eso es mucha inteligencia para un hacha Así que ya os digo yo, está súper genial Además quita punto de movimiento No obstante, es un objeto legendario, ¿vale? Así que aquí en el servidor es fácil de conseguir Bueno, servidores normales para hacerte con esto tela, telita, ¿vale? Para acabar, pues bueno, tenemos lo que sea el griforis glorioso Podríamos tener cualquier otra mascota Pero bueno, ya que estoy, pues lo luzco por aquí Da 100 de inteligencia, así que bien Y de trofeos, como estáis viendo, pues vamos con 50 de intel Por el Doloranax, 200 por los dos trofeos de estos de aquí Otro 60, por lo que sería el sabio mayor Un poquito de potencia por aquí Y un poquito de potencia por allá, ¿vale? Así que tenemos mucho daño, ¿ok? Mucho daño de inteligencia ¿Y cuánto da este set en total? Pues bueno, este set en total Si nos vamos aquí a mirar las características Lo que nos da son 11 puntos de acción Obviamente, 6 puntos de movimiento 4 de alcance, ¿vale? Hemos dicho que es un set de medio alcance No obstante, si queremos que tenga 6 de alcance Lo cambiamos por esto y ya está ¿Vale? Y todos contentos Y para acabar, pues bueno Supera los 1500 de inteligencia No obstante, he quitado por aquí un trofeo Que me da un poco lo mismo No sé dónde está Aquí está, ¿vale? Entonces supera lo que sea Los 1500 de inteligencia Por lo tanto, ahora toca ponerlo en práctica Para ver más o menos lo que pega ¿Qué hechizos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar estos hechizos de aquí, ¿vale? Tenemos los de bosteo Tenemos el jara de pala Que es muy interesante este Porque no necesita línea de visión Y además tiene lo que sea Alcance modificable Tendríamos mandíbula Este es muy enario Pero cuerpo, cuerpo Este también es medio distancia Cuerpo, cuerpo ¿Vale? Este de aquí ya sería pues Bastante cerquita Y luego estos pues ya sabéis Elemental es de inteligencia De ataque teniente Y estos bosteo, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en práctica, ¿vale? Nos vamos con lo que sea el Punching Ball De 5000 de vida Aquí lo tenemos Y empezamos nuestra aventura De atacar, ¿vale? Primero como siempre Nos bosteamos un poquito Nos venimos de aquí Pasamos turno Y vamos a probar el Zenith Ya sabéis que el Zenith siempre es bonito Utilizarlo porque es como Daño gratis, viva Pues bueno Aquí tenemos el Zenith ¿Cuánto quita? Pues bueno, no está mal, ¿eh? 2000 y pico de Zenith Está bastante interesante, ¿vale? Luego tenemos el Rebanacuellos Rebanacuellos es uno de mis hechizos favoritos En Temporis Porque además te bostea, ¿vale? Te bostea bastante, mira Ahí, ¡pam! Da casi 1150 de potencia Por lo tanto El próximo golpe Obviamente los haría ya de 1000 ¿Vale? Como estamos viendo aquí ya Sí que los superaría Y de hecho Si volvíamos a utilizar Lo que sería Singularidad Y atraemos con esto Pues, madre mía Que se lo supera, ¿vale? Ahí, ¡pimba! Bueno Eso es básicamente En los hechizos cuerpo a cuerpo Además se puede utilizar Más de una vez Por lo tanto Está interesante, ¿vale? Vamos a seguir con los otros hechizos Que no son tan cuerpo a cuerpo Bueno, hay uno que sí, ¿vale? Este de aquí La mandúbula esta Pues bueno Es en área Es media distancia también Y bueno No está mal, ¿vale? En lo que sea de ataque No está mal Pues utilizarlo más de una vez Y ahí está Esto es lo que pega Sin posteo Y con posteo obviamente Pues esto sube a unos 600 y pico 700 aproximadamente Mira 800 casi ¿Vale? 600 pico Y con crítico 800 que no lo vamos a dar ¿Vale? No lo vamos a dar Luego tenemos el Jara de Pala Que el Jara de Pala Es la caña ¿Vale? O sea El Jara de Pala Lo atacas No es tan tan fuerte ¿Vale? Porque no es el hechizo Más poderoso que tengo Pero lo bueno Es que puedes estar aquí Tranquilamente Y si aquí necesitas línea de visión Con Jara de Pala No lo necesitas ¿Vale? Entonces Mucho mejor, ¿no? O sea Romp para acá Y Jara de Pala De una Ahí Le damos Y para acabar Pues bueno Tendríamos lo que sería La flecha destructiva elemental Que bueno Unos mil ¿Vale? Como siempre unos mil Siempre que tengas Pues esos stacks ¿Vale? O sea Con 1500 Suele hacer unos mil de daño Esa flecha Por lo tanto Vamos a acabar De toquetear esta flecha Ya que la tenemos ¿Vale? Uno por aquí Uno por aquí Flechita para acá Y vamos a atacar Otra vez Con las flechitas ¿Vale? Ping Ping Y ahí está Este es el daño Más o menos que hace ¿Vale? Con remanacuellos Obviamente podemos subir Un poquito el daño ¿Vale? Remanacuellos Singularidad Y lo que serían Los dañitos estos Así que básicamente Este es el set de Inte ¿Vale? Más de 1500 De inteligencia Tenemos Obviamente lo podemos utilizar También para curar Y ahora Vamos a ver Lo que sería Un poquito más Digamos Normal de tener ¿Vale? Algo que no sea Tan Basto A la hora de tener Objetos legendarios Porque es cierto que aquí Tenemos dos objetos legendarios Que posiblemente No todo el mundo Puede hacerse con ellos Así que me voy a ir a Rubilax Y vamos a ver un poquito El set que utilizo ahí Que más o menos Están los mismos O sea Este está en 1561 ¿Vale? Con cuatro de alcance Y veremos lo que lleva El de Rubilax Así que ahora vengo Y bueno Ya ha llegado Rubilax Así que vamos a ver Que es lo que lleva Este bonito Buggy ¿Vale? Ya vemos que más o menos Lleva lo mismo Entre comillas No obstante Pues bueno Cambia el escudo Y cambia algunas cosillas ¿Vale? Empezamos por el principio Que llevo Yel Momoplato Obviamente Yel Momoplato No puede faltar Ya hemos visto Que da hasta 80 De lo que sería Inteligencia Tiene ese punto de acción Tiene ese alcance Así que bien La capa de Dion Dino También Más de lo mismo O sea Una muy buena capa Dos de alcance PA Y 80 de inteligencia Las botas innombrables Obviamente Ahí tenemos casi Los 100 de inteligencia Que hemos dicho antes Aquí tenemos el conjunto Del que siempre os hablo ¿Vale? Siempre digo que Es muy interesante Tener dos piezas O bueno El set completo Si puedes ¿Vale? De vuelo ceronte Porque por dos piezas ¿Vale? Estás haciendo que cada pieza De 100 a un elemento Si esto da 100 de inteligencia Y esto da 100 a suerte Pues con el bonus Es como si esto Daría también 100 de inteligencia ¿Vale? Así que está bien ¿Vale? Son 100 y 100 200 de inteligencia Por el bonus ¿Vale? Así que tenemos dos objetos Que son como 100 Y 100 A pesar de que esto Sea de suerte ¿Vale? Siguiente En este caso Ojo No traigo lo que sería Un anillo de elemento ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí sí que me interesan Los dos de alcance Mi personaje personalmente Pues necesita alcance Soy salida Así que lo necesito Y bueno Paso de ponerme Lo que sería Otro tipo de anillo Obviamente Podría ponerme Otros anillos APM Pero normalmente Este es el que utilizo Porque esos dos de alcance Los cuatro críticos Etcétera Me funcionan Muy bien ¿Vale? Luego tenemos lo que sería Pues escudo cubista Básicamente el retiro Punto de movimiento En mi personaje Es bastante interesante Y como cinturón ¿Vale? Que sería la alternativa Tenemos el faje inglés Que da punto de acción Por lo tanto Está bastante interesante Este cinturón también ¿Vale? O sea Si puedes tenerlo Pues mejor que mejor No es muy caro No es complicado de fabricar Por lo tanto Es algo muy accesible ¿Vale? Como arcos Pues bueno Tenemos el arco corrupto Que es normalito Y luego tenemos Lo que sería El arco koa ¿Vale? Porque bueno Si somos de inteligencia Podemos curar Así que también es interesante Este tipo de arcos Incluso las varitas ¿Vale? Hay varitas que Que son de inteligencia Por lo tanto También te las puedes llevar No obstante Con este arco O con lo que sería Pues el arco koa Creo que vamos Suficiente bien ¿Vale? Como trofeos Pues ya estamos viendo Tenemos los dos De inteligencia Así que ahí los dejamos Tenemos lo que sería Pues el dolmanage Que son 50 más de inteligencia Aparte de otros stats Tenemos por aquí Púrpura Que son pues potencia Uno de punto de movimiento Más potencia Y lo que sería El dofus turquesa ¿Vale? En este caso Utilizo dofus turquesa Porque me mola El dar críticos Con el sardida Es bastante simple Así que ahí lo tenemos Como mascota Mascota híbrida ¿Vale? Tenemos 120 de inteligencia Y 120 de suerte Ya que esto da suerte Y esta de inteligencia Tenemos potencia por aquí Potencia por abajo Pues bueno Es interesante también ¿Vale? Tener pues Un poquito más de suerte No obstante Ya sabéis que las mascotas Pueden cambiarse Pueden sustituirse Por mulaguas O por lo que queráis ¿Vale? Esto ya Es como muy Aleatorio ¿Vale? Ponte lo que tú creas Y lo que tú Tengas a mano Entonces ¿Cuánto tiene este set En total? Antes hemos visto Que el otro tenía 1560 aproximadamente En este caso Pues bueno Nos quedamos Un poquito más abajo Pero pensad Que tenemos 6 ¿Vale? Tenemos 6 de alcance 6 de puntos de movimiento 11 PAs Y aparte pues eso Prácticamente los 1500 De inteligencia Por lo tanto Esta es otra alternativa No estamos utilizando Ningún objeto legendario Si no están sustituidos Por arco corrupto Y por lo que sería El fag inglés Y creo que es una buena Combinación Así que con esto Pues básicamente Hemos visto Dos sets de inteligencia Son bastante similares No obstante Pues cambia un poquillo Por el tema De que estos son por bonus Por el tema De que estos No son legendarios Y de que aquí Pues bueno A pesar de que tengamos Potencia Pues lo veremos Reflejado aquí ¿Vale? Son 146 de potencia Que tenemos Entre este y esto Que algo hará Digo yo ¿No? En fin Con esto ya me voy a despedir ¿Vale? Os voy a dejar ya Que me pongáis En la descripción Básicamente Pues si tenéis Algún set Mejor que este ¿Cómo lo mejoraríais? ¿Qué utilizáis? Y sobre todo ¿Qué consejo Le dais al resto De comunidad Para poder mejorar Los sets? Porque siempre Hay gente que está leyendo Que está esperando A ver si alguien Publica algo mejor De lo que tiene Y obviamente Para eso estamos Para montar Una comunidad bonica De Dofus Y compartir información Por lo tanto Con este ya me voy a despedir Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis Ya divertiros ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!